Hola niño, ¿qué prefieres? ¿Un juguete o unas tortillas? Hola niño, ¿qué prefieres? ¿El juguete o las tortillas? ¿Es un juguete de flash? Sí Elijo las tortillas ¿De veras quieres las tortillas? Sí Oye, ¿y por qué elegiste las tortillas en vez del juguete? Si yo me fijé como que querías elegir el juguete Porque mi mamá y yo no hemos podido comer bien Y con esto ya vamos a poder comer Pero con el juguete no vamos a comer nada ¿Y ya has vendido algo o no has vendido nada todavía? Nada ¿Nada? ¿Y ya comiste ahora o no has comido? Pues solo me comí un plato pequeño de frijoles ¿Solo comiste frijoles ahora? ¿Y ayer sí tuviste para comer? ¿Sí vendiste suficiente para comer? Pues apenas como tres personas me compraron, así que casi no Casi no has vendido mucho Entonces, si vendes, comes y si no, no comes Sí Buenas tardes, señor Buenas tardes, señora Mire, no estoy haciendo nada malo con el niño Solamente, pues se me hizo muy raro porque Yo estoy saliendo a preguntarle a los niños A ver qué prefieren, si prefieren el juguete O las tortillas Y la verdad me pareció muy raro que Que el niño prefiriera las tortillas antes que el juguete Le vi en su carita que quería el juguete Pero lo pensó un poquito y decidió las tortillas Me dice el niño que prefirió las tortillas porque Pues no ha vendido mucho y que con las tortillas pueden comer el día de hoy Dice que se dedican ustedes a vender ¿Es usted su mamá? Sí, señor ¿Es su mamá? Pues sí, vendemos aquí Virotito y ahí para lo que salga para el día Y pues no, no hemos vendido nada ¿Y solamente se dedica eso a vender? ¿No tiene otro trabajo? Sí tenía, trabajaba en una construcción Pero me accidenté y ya no No, ya no me dieron trabajo Ni ahí, ni en mi lado Pues yo sé que soy un desconocido para ustedes Pero me gustaría saber qué fue lo que pasó en su trabajo Me dice que trabajaba en construcción ¿Qué hacía usted en la construcción? Pues ahí era la que hacía los mandados Hacía el aseo, de todo un poquito Pero pues ahí mismo me accidenté Y ya la empresa no se quiso hacer responsable Y ya, y de desempleada ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues me caí, me desvié la columna Y son dolores que no se aguantan Pero pues ya, así como van a acabar estos años Te voy a pedir en cualquier lugar Me ven así, pues no me dan trabajo Pero no le ayudaron en la empresa donde trabajaba No se hacen responsables Y con qué pago Nadie me va a ayudar de gratis Ayuda de gobierno, no buscaba No He ido al centro de salud Y saco aquí poquito de dinero Pues voy Y me atiendo Pues en mí sí me dan pastillas Pero pues no me calman el dolor Más que un ratito Y luego ya otra vez ¿Y no tiene quien más la ayude? No sé, este ¿Su familia? ¿Esposo? No El papá de mi hijo Pues no se quiso hacer cargo Desde que salí embarazada ¿Y familia? Pues no tengo Me salí desde chiquilla Desde la casa Y pues ya Ya no sé nada de ellos Ni buscarlos Ni nada ¿Entonces usted es madre soltera? Sí, señor ¿Y su esposo o el papá del niño no ha buscado ¿No ha tratado de buscarlo? ¿No lo ha buscado usted? ¿No ha tratado de ver al niño? ¿De preguntarle? ¿Para qué, señor? Si lo busco es maltrato para mí Maltrato para mi hijo Y no ¿Entonces él la maltrataba cuando eran novios? ¿O cuando antes de que naciera el niño? Desde siempre Pero pues yo estaba sola Estaba sola y estaba joven Sí, pues ¿Qué más hacía? Por lo menos ahí comía Pero ahorita pues ya Ya no Señora, pues la verdad sí Es muy lamentable lo que Lo que le pasó Pero yo creo que sí debería de buscar No sé Otro tipo de ayuda Para que no estuvieran Pues vendiendo aquí en la calle O buscar otro trabajo O sea, para que Para que tuviera la manera De Pues de atenderse De comprar sus medicinas Pues se hace lo que se puede, señor También aquí no sé Que me dejan siempre A veces Vienen y me corren Pues no le doy buena vista al negocio Entonces no siempre está aquí vendiendo No, pues me muevo por la zona Pero pues Ahora sí que Mientras me dejen ¿Y vive aquí cerca? ¿Se puede mover aquí fácil Con la mesita Y con La mercancía? Pues sí, pues mi hijo Me ayuda a cargar la mesita Pues Vivimos aquí en un cuarto Que nos prestan Y Pues sí Pagamos por estar ahí Pero pues O de aquí lo que salga Me imagino que le batalla mucho Para sus gastos Para Para pagar su renta Para pagar Los gastos de la casa La luz El agua O sea, no sé En el cuartito donde le rentan Pues sí, señor Sí, le batalla mucho, señora Mire, señora Pues A mí me conmueve mucho Su historia Me conmueve mucho Me conmueve mucho Que el niño haya Haya elegido las tortillas Pensando Pensando en usted Pensando en la necesidad Que tiene el de comer Y la necesidad que tiene También usted Y pues eso Pues me parece que Que es muy buen niño Por Por la lección que tuvo De las tortillas Porque me dijo que Que no había comido El día de hoy Y que prefiría las tortillas Para tener que comer Y a pesar de todo Lo que han sufrido De todo lo que han padecido De De que el niño Siempre ha estado Bueno, sin papá Que ha estado nada más Bajo su cuidado Usted le ha inculcado Muy buenos valores El niño Es muy buen niño Tiene valores Y el hecho de que Piense mucho en usted Eso Pues la verdad Me Me impactó mucho Y me conmovió mucho Que Que decidiera Las tortillas Para que pudieran Comer los dos El día de hoy Me dice que tienen días Que Que han comido Muy poquito Dice que solo Frijolitos Comió el día de ayer Muy poquitos Porque no tenían Suficientes Para los dos ¿Cómo te llamas? Ramiro ¿Te llamas Ramiro? ¿Y vas a la escuela? Pues Iba en una escuela Privada Pero ahora voy A una pública Y casi ni voy Porque No tengo dinero Para útiles Ni para mochila ¿Y te gustaría Estudiar? ¿Sí te gustaría Seguir yendo a la escuela? Sí ¿Y qué te gustaría Ser de grande? Pues Me gustaría Ser doctor ¿Te gustaría ser doctor? ¿Y por qué quieres ser doctor? Porque Yo quiero ayudar A las personas Que están con mi mamá Enfermas Mire qué bonitos Sentimientos tiene el niño Y eso habla bien de usted Porque pues Si el niño piensa así Es porque Usted le ha inculcado Todo eso Porque El niño quiere ayudar A la gente Quiere ayudar a la gente Que está en la situación Como ustedes Para que no tengan Que pasar ya más por eso Mire señora Pues la verdad No No sé cómo decirle esto Esto es un experimento social ¿Cómo? Sí No me lo tome mal Yo salí a la calle Pues a probar La bondad de la gente Y Me encontré Con muchos niños Que prefirieron el juguete Y pues ahorita Pues me sorprendió mucho Que el niño Prefiriera las tortillas Y Yo los voy a ayudar señora Yo los voy a ayudar Yo Yo quiero regresar Un poquito De todo lo que la vida Me ha dado a mí Yo tengo un buen trabajo Tengo un trabajo estable Tengo una familia Vivimos muy bien Dios me ha bendecido Con un buen trabajo Y pues tengo la posibilidad De De a través de mi trabajo Poder ayudar a otras personas Y Pues hoy los quiero ayudar a ustedes Porque se lo merecen Porque Porque el niño es muy bueno Porque me Me impactó mucho La verdad El hecho que Pues que el niño Tenga que trabajar Para que coman los dos Usted Su historia Me conmovió mucho El que sea una mujer Una mujer tan trabajadora Que a pesar de que Su esposo la abandonó Pues Pudo haber tomado La decisión De no tener al niño Y sin embargo Usted solita Se ha ido adelante con él A pesar de su enfermedad A pesar de todo lo malo Que ha vivido Pues Sigue adelante Tratando de Pues de conseguir El día a día De conseguir dinero Comida para los dos Es usted una mujer Muy trabajadora Y eso me impactó mucho Y también Los valores que tiene el niño Los quiero ayudar Mire Ahí en las tortillas Hay Hay un regalo Para ustedes ¿Quiere voltearlas Para que veas? Ay no Señor Eso es mucho Ese dinero Es para ustedes Señora Tómelo Sí tómelo Eso es para ustedes Pero es que Es mucho Señor No podemos aceptar Sí acéptelo Por favor Mire Piense que no soy yo El que se lo regala Piense que Dios Y que la vida Le están regresando Pues un poquito De todo lo que Ustedes han padecido Con ese dinero Pues va a poder Comprar su medicina Va a poder No se va a preocupar Por lo menos unos días Va a tener para comer Para pagar el cuartito Donde vive Para pagar sus gastos Del cuartito Ese dinero Es para ustedes Señora Yo se lo regalo De todo corazón Ustedes se lo merecen Por lo buenas personas Que son Y aparte También el hecho De que De que sea usted Padre y madre Para el niño La verdad Sí me Sí me conmovió mucho Y por eso Es que los ayudo También Piense que es una bendición Su hijo La va a querer La va a querer El doble La va a querer Como su papá Y como su mamá Porque usted Es lo que ha sido Para él Por eso los ayudo Que me conmueve Mucho su historia Porque A mí le digo Me ha ido muy bien En la vida Y yo quiero regresar Un poquito Un poquito de lo que Dios me ha dado Ese dinero Es para ustedes También la quiero ayudar Para que la revise Un médico Para que usted vea Si puede caminar Sin tanta dificultad Y pueda estar Más al pendiente De su hijo Porque su hijo La necesita Entonces Yo quiero ayudarla Para que usted Este bien Para él También quiero ayudar Al niño A que vaya a la escuela Yo me voy a hacer cargo De que termine Su escuela De que termine Su primaria Su secundaria De que sea el médico Que él quiere ser Lo voy a hacer cargo De todos sus estudios Hasta que Que el niño Se convierta En un médico No tiene nada Que agradecer Ustedes se lo merecen Por lo buenas Personas que son Se merecen Todo lo bueno De la vida Señora Y pues yo La verdad Si Los quiero ayudar En todo lo que necesiten A partir de ahora Pues su vida Va a cambiar Mire ahorita Este Le tengo otra sorpresa Tengo otro regalo Para ustedes Lo agradecemos muchísimo Mire esa Esa sorpresa Que tengo Para ustedes Les va a cambiar La vida Para siempre A partir De este momento Todo va a ser Diferente Todo va a ser mejor Y yo les aseguro Que con esto Que les voy a regalar Pues les va a cambiar La vida Para siempre Ya se pueden Quitar la venda Esta es la sorpresa Que les tenía Pasen Este negocio Es para ustedes ¿Qué? Si Les dije Que a partir de hoy Les iba a cambiar La vida Este negocio Yo tenía muchos años Con él Y estaba buscando Alguien que tuviera Mucha necesidad Es broma Señora No De ninguna manera Señora Este negocio Está listo Para operarse Yo voy a traer Un amigo Que les diga Cómo es el funcionamiento Para que ustedes Lo puedan operar Sin ningún problema Y pues con esto Ya no va a tener Que batallar Ya no va a tener Que salir a la calle A vender Ni usted Ni el niño Le va a dar Al niño Una vida De mejor calidad Y pues ustedes Lo van a atender Es suyo Véanlo No van a tener Que batallar más Señora Con esto Se va a poder Mantener Toda su vida ¿Me puedo darle Un abrazo? Claro que sí Ay Mi hijo De nosotros De nosotros No van a tener 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 No van a tener